No coño, bro Noxus puede estar aliada con Zaun, por ejemplo Que son los bajos fondos, ¿no? De... De Piltover, ¿qué? ¿De Piltover era? No me acuerdo Pero los bajos fondos Aliada o esclavizando No sé, no sé Eso habría que verlo Esto no es el de la primera orden Si no Sí, sí es Kylo Ren Solamente si tiran por facciones será eso Demacia noxus y después... Exacto, eso es a lo que yo me refiero Si lo hacen así probablemente puede... Que incluso hasta salga bien el MBO Que haya como un conflicto principal Pero tú puedas elegir ser de Jonia O incluso Que tú puedas elegir ser de Jonia Y luego que te puedas aliar Con Demacia o con Noxus ¿Sabes? Que lo elijas tú Que tengas decisiones Como en el The Old Republic Que tú eliges si ser bueno o malo Con las acciones que tomas Y que según las acciones que tomas Pues le caes mejor a unos o a otros Eso sería la polla Uf F por este señor Si lo que querías era contratar mi nave No tenías más que pedirlo El mapa hacia Skywalker Tú sabes cómo encontrarlo No sé de quién estás hablando ¿A dónde se lo llevó? No voy a contarte nada Eso estaría muy guapo Seba Muy muy guapo Oh Scarif Esperabas que el Imperio te hiciera valiente Acrimiñando ¿Te sientes valiente? ¡Que no levanten la cabeza! 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 Lord Shanteca tiene el mapa hacia Skywalker No sé de qué ¡Me estás hablando! ¿A dónde se lo llevó? ¡Beneor firme! Es muy fácil destrozar tus retos Es un brazo Ya vaya viaje psicodélico tu Se ve un poco rando eso De no se cuantos aspectos Pero no, 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 no Endor Que sea estilo WoW o Black Desert O algo del estilo Dios Estaría muy, muy guay Pero eso, que seas un personaje que empiece de cero Tal cual Un soldado más en la guerra contra Demacenoxus Ya has estado aquí antes Encontraste algo Encontraste la fe Porque me lo has pedido La fe te llevó hasta la fuerza La fuerza te llevó hasta el anciano Demostraste poco juicio volviendo aquí Así es como te encontraron Donde tu familia quedó destrozada Con el potencial que tenía Kylo Ren Con el potencial que tenía Kylo Ren Para ser un villano de los buenos De estos memorables Y como lucharon a perder Colegas, acabo de meter un espazo láser Por favor, puedes morirte ¿Por qué este señor no se muere? Probablemente la caguen, se va a ser No hay que esperar mucho de De eso A mí el que me está llamando mucho la atención Últimamente es el Lost Ark He visto gameplays y tal Y pinta bien Pero me da miedo También Aunque va a salir Free to Play Por lo que se podrá jugar y probarlo En octubre creo que sale En Free to Play Vale, tengo que acabar con Con todos Supongo Así que A ver qué tal Por cierto Y para los que les gusta el cooperativo Mañana sale El Dungeons & Dragons Dios Se me está trabando todo Por favor Basta Yo puedo Dime a dónde se llevó el mapa Lord Santeca Bajora Se lo llevó a Bajora No hay chino en real ni accesible Ya tengo lo que quería Es todo tuyo Acaba con esto Bastante F la verdad Yo te entiendo Mi mona china Tampoco es real No hay chino No hay chino en real Ya sabemos cómo acaba esto Sí, pues deja de hacerte el valiente Porque tú Ya no eres un soldado Mira, eres un cobarde Has cambiado tu alma ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corbus? Puede que Aiden me haya traicionado Pero tú de él me has decepcionado Tú Me decepcionas Todos cambiamos ¿No es así? Por ejemplo Tú estabas muerto Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa Pero no de matarme Parece ser Sí ¿Sí? Por favor No vayas tras ella No acabará bien para ti Vaya. Vaya, dejamos que seguridad llenara a controlar el sistema, pero a cambio tú te has retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan. Dejuro que no fue intencionada. Mis hombres trasladarán la operación frío y tu creación no te pecarán esfuerzos en la zona. Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz. Cuento con ello. Oh, ¿terminó? Vaya. Terminó, creo. Campaña completada. Uh, let's go. Very, very nice. No, 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 no Gracias.